Si hay algo que es verdad, que no puedo olvidar, es que me gustas No sé disimular, que no puedo decirlo, porque menores Se habla en el corazón, las cosas que me aboran, se provocaría Con solo oír su voz, me da saber que estoy, en mi en su lado En cambio, por el contrario, tú actúas, como si no me vieras Si hay algo que es verdad, que no puedo olvidar, porque menores Me he enamorado Me di, a lo mejor nadie había sentido, algo así, y esto me asusta Me hace sufrir, porque estoy muriendo al otro Por ti, si no te das vuelta, no quieres, para mí, no hay diferencia Me empieza a herir Me estoy enamorado Por ti, cariño y algo que me trajo su lado Me estoy enamorado Por ti, a lo mejor nadie se ve como si nada me está pasando Me estoy enamorado Por ti, a lo mejor nadie se ve como si nada me está pasando Por ti, a lo mejor nadie se ve como si nada me está pasando ¡No! ¡Baby! ¡Te estoy enamorando! ¡Te enamoraste a mí! ¡Dime cuándo vamos, dónde! ¡Te estoy enamorando! ¡Ay, cuanta verdad! ¡Que regalito! ¡Qué estoy esperando! ¡Te enamorando! ¡Todo a tus ojos, tu pelo, tu cuerpo! ¡Te estoy enamorando! ¡Mirá tu lo mejor! ¡Te estoy emocionando! Dile a tu padre que si el juez no hay trabajo, ya no se encontró hoy, yo soy un hombre. Si tu padre, tu padre no sube, nada que no te olvides. Si tu hijo no descuere, tu hijo no descuere. A ver cuánto te venís, te esperas y te sacan. Porque le va a querer y no va a querer quiera regalarte una flor y me quita así. Buscar a tu alma si buscas los huevos de la luz. Si tu hijo no descuere, tu hijo no descuere. Si tu hijo no descuere, tu hijo no descuere, tu hijo no descuere. Si tu hijo no descuere, tu hijo no descuere. Si 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 tu hijo no descuere. Qué malo es cantar solo por ti Qué malo es quererte, solo yo a ti te quiero Qué malo es el joven que cantaría en mi vida amor Qué malo es cantar solo por ti Pero papá te ha llevado Qué malo es elegir Qué malo es какой mal Qué malo Que malo esander Y tu padre dice que no vives, que se aleje de mí, que no soy bueno para ti. ¡Qué bien! ¿Quién me va a tomar? ¿Quién me va a sentir? ¿Quién me va a hacer con vivir? En el alma no hay miente, no puedo a ti, te quiero. ¿Quién me va a hacer con vivir? ¿Quién me va a hacer con vivir? ¡Gracias!